No tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás. Hemos tenido tres fuselajes, uno a 2.800 metros en la Laguna de las Lleguas, donde hemos hecho toda la parte más importante con nieve, que los actores tocaban la nieve y sentían su frío. Otra en una nave efímera que se ha construido en un parking de la sierra, con pantallas LED, con un volume de estos que tienes una pantalla detrás, donde proyectábamos con diferentes luces todo lo que se había rodado en los Andes, donde ahí rodábamos interiores y rodábamos cuando no nos permitía el tiempo rodar arriba. Y luego, abajo del todo, el backlog, un decorado de 100 metros por 100 metros que reproducía la montaña. Y más. Por favor, abroches y cinturones. Sale el primer asiento, automáticamente Antonio levanta a Álvaro, pero en el momento que veas a Álvaro levantado, boom, tirón. ¿Cuántos van a morir esta noche? No se va a morir nadie, Carlitos. Te lo prometo. ¡Ahorita de mí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!